En medio de este tiroteo, Juana Esperanza, de 61 años, fue baleada de muerte en el momento que cuatro individuos disparan entre ellos alrededor de las 7 de la noche en esta calle del Bronx. Este familiar dice que a ella le sobreviven dos hijos y tres nietos. Una persona muy trabajadora, que no tenía 30 y pico de años en un mismo trabajo, creó a sus hijos aquí de la mejor de la manera, su hijo nació a quien lo creó aquí. El empleado de esta bodega asegura que Juana intentó entrar al negocio para esquivar las balas, pero no lo logró. Precisamente esta es una de las recomendaciones de seguridad que aconseja la policía en casos como este. Esta vecina que vive en el apartamento al lado de la víctima lamenta el incidente y está alarmada con la violencia que se vive en esta ciudad. Cuando uno sale a la calle, uno nunca sabe si va a llegar a su casa. Es decir, que es mejor ponerse mano de Dios. El crimen en la ciudad de Nueva York sobrepasa el 60% de acuerdo a la policía. Esta mujer de 67 años fue asaltada justo cuando entraba a su edificio. Le robaron la cartera con 50 dólares. En esta academia de defensa personal nos explican cómo protegernos si somos atacados. Si alguien te agarra así, bueno, en Krav Maga tenemos una regla. Si está disponible la cara, vamos a atacar la cara. Para llegar a la cara hay que primero usar el codo mientras está sujetado. Atacar con el codo a la cara. Después de crear espacio, tenemos la oportunidad de movernos y enfrentar al atacante. La instructora recalca que usar la violencia siempre debe ser el último recurso. Si puedo negociar, si puedo usar las palabras para disminuir una situación, es lo mejor. Mientras, en el lugar donde fue atacada Juana Esperanza, líderes religiosos y familiares abogaron por el cese de la violencia armada.